No, recién hemos descubierto hace como una semana, sacamos un reporte de Abelardo Gutiérrez Alanya y salió una nueva denuncia en la 16 Fiscalía, donde el coronel Juan Carlos Sutil Toledo me denuncia por extorsión y coacción. Encima, dentro del escrito indica, dando números celulares y teléfonos fijos, indicando que yo le estoy pidiendo plata, que le estoy diciendo que te voy a matar, que te voy a asesinar, que dame plata, que te voy a secuestrar. O sea, es algo inaudito. ¿Cómo puede ser posible que yo haga eso a un coronel? Podría ser al revés, más bien. ¿Cómo yo voy a un artista, que ustedes me conocen años, de hace 36 años, cómo voy yo a amenazar a un coronel? Esto creo que es otra calumnia que está haciendo, como la primera calumnia que hizo el coronel. ¿La Defensoría fue lo que te ha dicho? Ya ha conversado con ellos. La Defensoría fue lo que me ha dicho que va a defenderme en esto de la 16 Fiscalía, que prácticamente no tiene ni cabeza ni pies, porque esto es más que fijo que lo van a archivar, porque hay números telefónicos que yo no conozco, celulares, teléfonos fijos, y donde no puede demostrar el coronel que son mis teléfonos. Y ya pasó más de un año, y más bien ahora la 16 Fiscalía va a tener que investigar esto, porque es un hecho que ha sido malo, porque si no demuestras como denuncias, y él también va a tener que pagar esos platos rotos, este mal policía. Como nunca yo me he defendido, nunca me he levantado, nunca he ido a las fiscalías, entonces él se dijo, vamos a denunciarlo acá, y como no va a venir, también lo vamos a ganar. Pero me salió el tiro por la culata, porque mi señora también hace cuatro días ha encontrado los residuos, los vouchers originales de la empresa Claro, donde demuestra que yo estoy desde las cuatro y media hasta las siete y media, cuando la menor dijo en la comisaría de que yo había hecho los tocamientos indebidos a las cinco y treinta. Es algo incongruente, o sea, prácticamente todo es calumnia total, y con estos vouchers estamos demostrando lo contrario. Y con esta denuncia que me ha hecho este coronel, prácticamente se está demostrando de que todo es en contra mía, por el solo suceso de que se ha pasado las manos, él ha pensado otra cosa y me ha pegado y quiere cubrir eso, lo que me ha roto los dientes, lo que me ha roto la cabeza, que me ha metido cuarenta puñetes en la cabeza, con un fierro, ¿no? Mira, entonces ahora estás saliendo a defenderte y no dejando por alto que tú sí eres enfermo, pero estás adelgazando. Sí, seguro será por la diabetes, papá, pero con tal que se sano, no hay problema. Sigo cantando, por supuesto, estoy cantando por todos lados y con más fuerza todavía. Sino que esto hay veces, como yo soy un diabético emotivo, enferma, me afecta, pero con la ayuda de mis hijos, la ayuda de mi señora, estoy saliendo adelante. ¿Con qué le dirías a toda la gente que te conoce, que si de repente de por ahora A o B, viendo esta nueva denuncia, se está preocupando? Bueno, lo único que a mis hinchas, que estén tranquilos, porque yo más bien estoy haciendo ver toda la maldad, toda la calunia que me han hecho. O me han hecho, no, sino me ha hecho este mal policía, Juan Carlos Sotito Ledo, que por favor pido al ministro nuevo, al ministro del Interior, que investigue este mal policía y que vean todo en su hoja de vida lo que es, porque es un mal policía. No digo que todos los policías son malos, hay policías buenos, pero este policía sí es malo porque me ha hecho mucho daño y los guardias por las calles, que son amigos, me dicen, denúnciale a ese mal coronel. Seguro lo dicen porque lo conocen o porque saben de su trayectoria. ¿Tongo para rato? Tongo para rato y muy pronto Tongo al Congreso. Y prepárense porque voy a defender a toda esa gente que prácticamente es maltratada por esos malos policías que le meten bala, que tú lo denuncias y después te meten preso, más bien que cuando tiene que ir preso ese mal policía. Gracias.